He visto en otros palos buenos cantores, cantándole su tierra como la sonida. Y así es, vamos a conversar ahora con Ezequiel Butch, también la ciudad de Crespo está incursionando en esto del turismo y siempre la gente joven viene con una energía interesante. Bienvenido, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos ustedes a nuestra ciudad de Crespo, Paralelo Turístico. Es un gusto que nos estén visitando. Y bueno, una alegría poder comenzar a mostrar lo que es Crespo, tanto para el resto de la provincia como para todos los lugares donde se emite el programa. Para que se acerque el visitante, que va a encontrar una ciudad que los espera obviamente con los brazos abiertos. La verdad que hay mucho para ver, ¿no? Siempre decimos que el turismo tiene que ver con todo lo que pasa en cada lugar. La gente que anda de recorrida siempre se sorprende por la calidad del entrerriano en primer lugar y aparte porque quiere conocer cuestiones que son típicas de cada lugar. Y la verdad que Crespo tiene su idiosincrasia. Vamos a comentar antes que nada que es zona de Alemanes del Volga, así que la cultura alemana se respira a cada paso. Tanto es así que nuestro museo está, digamos, enclavado en una casa de la ciudad que era de Alemanes del Volga. Bueno, ahí en este barrio donde está el museo principalmente, se puede ver todo esto de la característica de las construcciones de las casas. Eso se ve mucho en la arquitectura de la zona. Uno piensa en el turismo, en ese turista que va 15 días a un lugar y se queda y hoy el turismo ya no es eso. El turismo va, llegás a una ciudad, digamos, y después de ahí empiezas a conocer todo lo que es alrededor, los pueblitos, los parajes, las aldeas. Por suerte estamos en un lugar donde, bueno, donde las aldeas no es algo muy común dentro de la provincia y, bueno, aquí en Crespo y alrededor hay muchísimo. También estamos incursionando en lo que es el Paraná y sus aldeas, comenzando a reunirnos y a incluirnos en este circuito turístico que comienza en la ciudad de Paraná y va hasta la ciudad de Diamante. Y, bueno, nosotros estamos tratando de incluirnos en este circuito porque vemos que, bueno, que tiene que ver mucho con lo que plantea este circuito y más con las comidas típicas, la música del lugar. Crespo tiene una gran descendencia de los alemanes del Volga. Si bien comenzó con italianos y españoles, en la década de 1870, 1880, llegaron muchísimos inmigrantes alemanes del Volga y, bueno, y eso se ve reflejado mucho en la indiosincrasia y en las comidas también. En los restaurantes podés encontrar varias comidas, por ejemplo, que tienen que ver con la comida alemana. Entonces todo esto, el visitante obviamente que lo puede disfrutar. Aparte vamos a convenir que la ciudad de Crespo no está como aislada. Está muy cerca de la ciudad de Paraná, está cerca de Diamante, está cerca de Comisión Libertadora General San Martín. Está en un circuito muy interesante para que empecemos a explotar ese tipo de cosas y es como vos decís, el visitante ya no se queda estático en un lugar. Y, bueno, las ciudades están empezando a entender que tener otra ciudad al lado no es una competencia. Al contrario, es una ventaja porque potencia mucho el atractivo de cada uno. Exactamente. Esto es, por ejemplo, lo que se plantea desde el Paraná y sus aldeas. Que el visitante, digamos, se puede quedar alojado donde quiera, digamos. O sea, la idea es, entre todos, encadenarnos y tener los contactos de todos para enviar a los contingentes de visitantes para que conozcan en uno o dos días, estén conociendo esa ciudad y su alrededor. Las aldeas, para que tengan una idea, son, digamos, son poblados de 300 habitantes y menos y es donde se encuentran las granjas de producción. Allí en las aldeas hay galpones, digamos, donde están todas las gallinas, las ponedoras. También hay galpones que se dedican a la cría de gallina para los frigoríficos que tenemos aquí, los frigoríficos aviares. Y también tiene que ver, bueno, con la producción de cerdo y los tambos. Todo esto es como que está dentro de estas aldeas que están alrededor de Crespo, en un radio de 15 kilómetros más o menos. Y la idea del intendente Ariel Robles es que entre toda esta gran zona, digamos, la microregión de Crespo, logran una gran cadena productiva para entre todos, digamos, o sea, Crespo aportará determinadas cosas, bueno, sin duda las aldeas, la producción y demás, para que eso se salga a vender al exterior, digamos, sabemos que al exterior y al interior del país también, porque sabemos que tenemos a Paraná a 20 minutos, Santa Fe cruzamos el túnel y hay un gran mercado que obviamente van a necesitar de los insumos que le puede ofrecer Crespo y sus aldeas. Y bueno, por eso justamente hemos estado charlando para comenzar a traer las capacitaciones, en la atención al cliente, para que el cliente, digamos, el turista se vaya contento de la ciudad, que se vea que la atención es óptima y que se piensa en él. Y que acá estamos acostumbrados un poco a eso, ¿no? Tenemos fiestas durante el año que son muy populares, en donde viene muchísima gente y muchísimos visitantes de alrededor. Lo que se intenta es que todo el año se visite Crespo porque no cuenta con, digamos, una estación o una temporada alta y una temporada baja, sino que durante todo el año tranquilamente estamos, como hoy vos decías, digamos, muy cerquita de Paraná, de una escapada se puede venir, estás en 20 minutos, en colectivo estás en media hora llegando a la ciudad y se puede venir, pasar una tarde tranquilamente, una noche, dormir en cualquiera de nuestros hoteles que realmente tienen una atención muy linda, y bueno, y luego a volver tranquilamente se puede hacer eso. Y si es usted sincero, venga a esa mano, que yo seré su amigo, soy un perriador.